Colombia, no pierdo la ilusión, avísale a tu pueblo que es tiempo de entrar en razón. Duele, me duele mi nación. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. El pueblo marcha por algo básico, derechos fundamentales. El líder Misak, Pedro Velasco, le salió adelante a los tergiversadores de los medios cooptados, de la televisión y la radio en Colombia. Quisieron instar a la idea de que los pueblos indígenas del país son incivilizados por haber tumbado una estatua que era ultrajante. No, grandeza indígena. Con la estatua de Belalcázar tumbada en Cali, amanecimos el 28 de abril. Grandeza. Somos ciudadanía que ha despertado. Desde 2018, luego 2019, el pueblo colombiano despertó políticamente y se planteó que quería más beneficios reales y menos poesía. Más beneficios y menos endeudamiento externo que luego pagaríamos las clases populares y hoy movilizadas en las calles del país. Le estamos exigiendo al presidente un mejor gobierno donde no aceptamos reformas al tributo que atentan contra la población ni la reforma a la salud que matará. Ya lo está haciendo a todos los colombianos. En su lugar, el presidente, mandado por un expresidente que cuando todo esto acabe, acabará peor que el duque padre de la tragedia de Armero, arrojó armas a las manos de las fuerzas armadas y estas dispararon. Hoy, ya van 42 muertos. Era solo retirar las reformas como muestra de buena voluntad. Si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacen? Hoy apuntamos a mesa de concertación nacional o a estado de conmoción interior. ¡Gravísimo! Las ciudadanías, las poblaciones rurales, las pequeñas ciudades y las gentes veredales se están movilizando pacíficamente. En Jamundí, donde ha habido protestas y movilizaciones, pero no muertos. Solo la ha salvado una cosa. No ha habido esmad. Entonces, ¿el problema de violencia es que se ha movilizado el pueblo? ¿Viene la violencia del pueblo? En Cali hay esmad y muertos. En Jamundí no hay ni esmad ni muertos. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Somos pueblo que se reúne. Dialoga y come a la misma mesa un panrancio. No se hace guiso con los libros. Al pueblo le están movilizando la ideología, pero sobre todo, sobre todo, la dignidad. Esto no es desacato. No es ideología implantada. Es simple y llana racionalidad comunitaria. Los Misak no eran artistas, pero votaron la estatua en Cali. Los Misak merecen hoy, como artistas, decidir la estatua que vendrá. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Una canción para ti, Colombia. Colombia, no pierdas la ilusión. Avísale a tu pueblo que es tiempo de entrar en razón. Duele, me duele mi nación.